Las autoridades continúan dando duros golpes a las bandas delincuenciales en el departamento. En esta ocasión fue capturado Wilter Caicedo Ocampo, quien prestaba seguridad al transporte de alucinógenos entre los departamentos de Valle y Cauca. La policía capturó a Wilter Caicedo Ocampo, contra quien pesaba una orden por los delitos de tráfico de estupefacientes y conciertos para delinquir. Según la investigación, él era el encargado de prestar la seguridad durante el transporte de narcóticos desde Corinto, departamento de Cauca, hasta Buga. Caicedo Ocampo aceptó cargos y fue cobijado con medio de aseguramiento y detención preventiva en centro carcelario. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga.